Muy contentos, ¿no? La verdad, gracias Oscar que nos recibió acá y con María Eugenia siempre recorriendo, hablando con la gente. Visitamos un matrimonio de Luján que lamentablemente hay algo que cruza la provincia de Buenos Aires de forma uniforme, que es el reclamo por seguridad. Y también el intendente se suma al reclamo este porque claramente es algo que depende de la provincia y de la nación y que las cosas todos dicen que en seis años cambió, que en Luján no se vive de la misma manera que antes, que hay miedo a salir, miedo a dejar la casa sola, miedo a que te entran. La verdad que el relato de la familia que me recibió es que tres veces entraron en los últimos dos años y después fuimos a tocar timbre y en casi todas las casas nos decían lo mismo, que se habían entrado, los habían arrebatado, que así no se podía vivir. Y después también una vocación de crecer, de que haya más trabajo para todos y este predio industrial es una demostración de algo que empezó y que ahora hay que potenciar, que hay que hacerlo crecer para que, insisto, haya más oportunidades de trabajo para todos los habitantes de Luján y de la provincia de Buenos Aires en general. ¿Y crees que la gente se suma a esta idea de cambio? ¿Qué es lo que te dicen a vos los vecinos de aquí de Luján? No sé si Oscar me arregló toda la cuadra, las tres cuadras que tocamos timbre, pero todos los que tocamos timbre, salvo una, todos quieren cambiar. Una cosa maravillosa, así que en Luján se respira un ambiente de cambio muy importante. Macri, ¿cuál es la situación política en Luján? ¿Ya está el acuerdo con la Unión Vecinal? ¿Habrá otras listas colectoras aquí en la ciudad? Hoy estamos trabajando con la Unión Vecinal, muy contentos que se haya sumado Oscar y que, bueno, que representan para nosotros aquí en Luján lo que queremos llevar a toda la provincia, ¿no? Primero un equipo honesto, un equipo que, a pesar de no haber tenido el apoyo de la provincia de Buenos Aires ni del gobierno nacional, aún así se ha esforzado por hacer una buena gestión y ahora, trabajando en equipo con Mauricio en la Nación y conmigo en la provincia, vamos a poder encargar las obras de inundaciones de este distrito, que han sido durante tantos años prometidas y que nunca se iniciaron realmente, vamos a poder avanzar en las cloacas que hacen falta, que muchos vecinos nos pedían y también en dar una respuesta a este tema de la seguridad, ¿no? Que no va a ser de un día para el otro, pero como siempre dice Mauricio, puede ser un día tras otro, ¿no? Y empezar a cambiar esta tendencia de vivir con tanto miedo. ¿La respuesta cuál sería, entonces, a la lista de colectoras? Que vamos a definir de acá al 20, pero que hoy nosotros estamos trabajando con el Intendente y que esperamos que continúe gobernando aquí en esta ciudad y que le vamos a dar todo nuestro apoyo. Mauricio, bueno, Mauricio, ¿qué nos podés decir de Oscar Luciani? La verdad que desde que nos conocimos hubo una afinidad, reconocimos a una persona con buenas intenciones, con ganas de hacer por la gente, y eso es el espíritu nuestro, ¿no? Es el espíritu pro de hacer, de escuchar, de estar en contacto con la gente, de armar equipos y de conseguir construir soluciones concretas concretas para la gente, para que la gente viva mejor, porque el discurso se agota. Lo que hay que hacer son realmente construcciones de obras, en este caso Luján sufre del tema este de las intenciones hace, no sé, décadas. Y décadas que han gobernado los mismos en la provincia de Buenos Aires, que han prometido resolver el tema hidráulico de la provincia y donde uno va desde La Plata a cualquier localidad, los problemas son los mismos que hace 30 años. Y es mucho tiempo, 30 años, para no haber hecho nada, ¿no? ¿Está cerrado ya un acuerdo con el sector de masa? Nosotros estamos en el mismo lugar, no lo hemos cambiado, tenemos la misma vocación de construir una alternativa a 30 años del PJ en provincia y en la Nación. Y esta alternativa de cambio la hemos construido en base a mucha gente que nunca había hecho política y después finalmente hicimos un acuerdo en el cual estamos muy contentos con el Partido Radical y con la coalición cívica. Y respetamos lo que ha hecho el Frente Renovador, pero era una alternativa dentro del PJ y como tal, bueno, nosotros pensamos en algo diferente. Hoy se realizó una importante marcha que todos denominaron ni una menos en el Congreso. Quiero saber qué opinión te merece semejante convocatoria porque fue el tapa y casi todos los medios hablaron del tema. que adherimos, que hemos colaborado en la organización desde el gobierno de la ciudad, porque era la ciudad de Buenos Aires, que mucha gente de nuestra militancia fue. Yo no pude ir porque justamente estaba acá si no hubiésemos estado con María Eugenia. Y desde la ciudad hemos hecho mucho por este tema de parar la violencia de género, de trabajar con todo lo que ha sucedido alrededor de estos episodios de maltrato. Y la verdad es que se ha avanzado y hemos podido construir soluciones y paliativos. Acá hay un tema más de fondo que tiene que ver con un cambio en la educación y en la forma que se construye este tipo de relaciones, que va a llevar más tiempo. Pero lo importante es que estemos todos comprometidos. Hasta ahora es como algo que se negaba, ¿no? Justamente hoy, hablando con Débora en su casa, ella también hablaba de las situaciones de acoso que sufren las mujeres, que sabiendo que hoy conservar un trabajo es importante, tienen que tener, digamos, una tolerancia, una paciencia con ese tipo de situaciones que no corresponde, porque es una violencia tan grave como la física, ¿no? Con respecto a ese tema, por ahí dos preguntas. La primera, el año pasado, de alguna manera, se denunció al gobierno de la ciudad por el cierre de un servicio de atención a las víctimas de violencia de género, violencia sexual puntualmente. Y otra, ¿qué opina de las últimas declaraciones de apariciones de Miguel del CEL sobre estos temas que están vinculados? La primera, no es verdad, no es cierto. Nosotros tenemos una línea telefónica 24 horas todos los días del año para recibir denuncias. Tenemos un centro físico abierto a las 24 horas. Durante la gestión de Mauricio se abrió por primera vez un refugio estatal en el país para mujeres víctimas de trata confidencial. Además de eso, tenemos hogares... Es que hicimos por la corte, ¿no? Exacto, hogares de medio camino. Además de eso, la corte se ha incorporado con la oficina de violencia doméstica. La ciudad de Buenos Aires es el lugar del país más avanzado donde las mujeres que necesitan ayuda pueden pedir una respuesta. Lo que necesitamos es que lo que hoy está en la ciudad de Buenos Aires esté en toda la Argentina. ¿Ustedes el servicio no se cerró? No, el servicio está funcionando. Nosotros tenemos servicios de atención a las mujeres con patrocinio jurídico gratuito, con atención terapéutica, en varios centros en distintos lugares de la ciudad. No es que hay un único servicio, sino que hay varios servicios donde las mujeres pueden acercarse. Y lo importante del mensaje de Mauricio, mío y de todo el equipo, a las mujeres que están atravesando esta situación, es que no se sientan solas, que nos pidan ayuda. Aquellas que viven en la ciudad de Buenos Aires y las que viven en la provincia, como lo hacemos con otros servicios, por supuesto, también tenemos la puerta abierta para escucharlas y para ayudarlas. Intendente, Luciani, ¿ya está confirmada la lista local de concejales y consejeros escolares? No, todavía estamos trabajando en eso, pero sí debo decir que estoy, la verdad, muy contento y la gente de la Unión Vecinal está muy contento de integrar el espacio. No es resultado solamente de conversaciones de hace muy poco. Yo le quiero decir que, y lo repito, si en esto parezco un anciano, bienvenido sea, ¿no? Pero ya, Mauricio, desde el año 2002, cuando nos convocó a un congreso de ciudades en el siglo XXI, nos convocó a todas las uniones vecinales a trabajar para un proyecto nacional desde los gobiernos locales. Y eso es lo que uno está buscando y por eso me sumo a este proyecto, porque realmente no es de ahora. Ya en el año 2007 también hubo algunos acercamientos para poder trabajar dentro de lo que es el PRO. Y hoy se hace una realidad. Por lo tanto, que estoy muy contento con la candidatura de Mauricio a presidente, de María Eugenia, candidata a gobernadora, y con el logo que siempre nosotros tenemos y que ellos tienen en el gobierno de la ciudad. Juntos todos podemos. Así que hasta eso hemos coincidido sin ponernos de acuerdo. Así que, muy contento. ¿Cuál va a ser el rol de la Unión Cívica Radical en Luján, puntualmente? Bueno, en eso se están conversando las autoridades de los distintos partidos y yo creo que antes de la presentación de la lista se llegará a un acuerdo o se verá lo que se hace.